En las ATV Noticias, ahora vamos a conversar con ella, con Marila Barrientos. Marila es la gerente de la red de asistencia digital Fortalece Pyme de los Ríos de Corfo. Y la verdad es que este jueves y viernes tienen un evento sumamente interesante, un encuentro muy importante del que vamos a conversar ahora. Ahora, ¿tienes tú una Pyme, amiga, amigo que estás mirando? ¿Está digitalizada tu Pyme? Marila, ¿te parece? Te doy la bienvenida de inmediato y te hago la primera pregunta. Pero primero, bienvenida oficialmente aquí a las ATV Noticias. Muchas gracias, Luis Alberto, por el espacio. Vamos a ver tanto el programa Red Fortalece Pyme de los Ríos de Corfo, como nuestra Expo Pyme Digital que se va a llevar a cabo el 18-19 en la Carpa de las Ciencias. Lo primero que tengo que preguntarte, Marila, es, ¿qué es esta? Mira, aquí la tengo. ¿Cómo se digitaliza una Pyme? Porque me imagino que a esta hora varias personas que a lo mejor durante la pandemia empezaron a generar un emprendimiento, ¿no? Y en el fondo es la Pyme que tienen e incluso les ha empezado a ir bien, ¿no? Y otros no, se han mantenido, pero ahí tampoco están mal. Entonces, creo que puede ser una buena oportunidad que le expliquemos para partir de esta conversación, ¿cómo se digitaliza una Pyme? Me parece perfecta tu pregunta, Luis Alberto, porque además podemos contarles, partir contándole a la comunidad de la región de los Ríos y a todos los emprendedores, emprendedoras, dueños de Pyme, de qué se trata nuestro programa. La Red de Asistencia Digital Fortalece Pyme de los Ríos de Corfo es un programa que Corfo ha implementado en las distintas regiones de Chile con el propósito de apoyar a las Pymes de distintos rubros para que puedan mejorar productividad, mejorar competitividad y obviamente aumentar sus ventas a través de la digitalización. Efectivamente, la pandemia dejó en evidencia que el mundo digital pudo ser un aporte para aquellos que pudieron emprender y mantenerse comercializando sus productos, sus servicios durante estos años complejos. Y el día de hoy Corfo busca poder potenciar y entregar mayores herramientas a las Pymes para que efectivamente aprovechen esta ventana y este mundo de oportunidades que abre la digitalización. El programa en los Ríos está inserto desde enero. Estamos trabajando ya con una cantidad de Pymes importantes de todas las comunas. Los estamos apoyando. Primero diagnosticamos una Pyme, analizamos cuáles son sus brechas en materia de digitalización, de tecnología y luego evaluamos el mejor camino para poder hacer un acompañamiento y que estas Pymes puedan realizar adopciones tecnológicas. Por ejemplo, tenemos algunas Pymes que sus necesidades van por el área de la comercialización, por lo tanto estamos apoyando a través de la implementación de sitios web con carros de compra, búsqueda de financiamiento para poder desarrollar también estas herramientas que les permitan estar a la vanguardia digital y también en herramientas más tecnológicas para aquellas empresas de algunos rubros que necesitan mejorar sus procesos productivos, como instalar software, algunos programas específicos diseñados a medida, sistemas de inventario. Hay una serie de servicios y productos orientados para que las Pymes puedan ir abarcando, pero cada Pyme tiene una realidad distinta a los de Alberto y por ende el programa se caracteriza por buscar soluciones Pyme a Pyme. No es un servicio estándar, es de acuerdo a las necesidades que cada Pyme tenga para poder entrar al mundo de la comercialización digital. Entonces, a propósito de lo que tú dices, la Pyme puede descubrir un mundo nuevo en la digitalización, ¿no? Sí, totalmente. Tanto en distintas áreas, nosotros efectivamente apoyamos en el área comercialización digital, mejoras productivas, de procesos productivos de las empresas. También en esta región se caracteriza el programa por, tiene un atributo diferenciador y es que trabajamos también brechas en materia de eficiencia energética, que es el único fortaleza que las tiene a nivel nacional. Nosotros en la región las trabajamos porque efectivamente es una demanda del territorio. También apoyamos en temas de digitalización oriental, experiencia del cliente, porque tenemos muchas empresas turísticas también. Entonces, cada Pyme tiene sus distintas necesidades y como programa, como profesionales del equipo, trabajamos con cada una de ellas de manera personalizada. Marila, ¿cómo pueden, podemos poner un ejemplo puntual de una Pyme que se ha digitalizado? ¿Y cómo, en ese proceso, qué ha ocurrido? Sí, por ejemplo, tenemos, estamos haciendo el proceso de inicio con Motonave Neptuno. Voy a darlo como ejemplo porque es una empresa de más características de los servicios turísticos. Motonave Neptuno se diagnosticó en el programa. Luego de eso, su profesional, por la contraparte de la empresa, la dueña, los dueños de la empresa, evaluaron de todas las brechas que tenían en materia de digitalización, cuáles eran las prioritarias para empezar a trabajar. Se desarrolló un apoyo en la creación de un sitio web con sistemas de reserva y además están enlazados con un proveedor de diseños de software específicos para reservas y ventas de pasajes. Vender pasajes en una embarcación turística es totalmente distinto que vender pasajes en un búho, en un taxi, porque ellos reservan con mesas, con terrazas, distintas alternativas, por lo tanto necesitan un software específico para poder hacer este sistema de reserva. Eso está en proceso de diseño, se ha cotizado un servicio con una empresa nacional que trabaja en diseños de software, los presentamos a la empresa, evaluamos los presupuestos y ayudamos a buscar financiamiento también para que Motonave Neptuno pueda generar estas implementaciones. El sitio web, por ejemplo, se crea de manera gratuita, el alero de los servicios que nuestro equipo de la área informática entregan a las primas también. Entregamos packs de redes sociales, pero por ejemplo Motonave Neptuno es bien particular porque además del tema web, que es como más común, se está diseñando un prototipo específico para su necesidad real que es el sistema de reservas y ventas en línea. Qué interesante, qué bueno escuchar eso. Sabía que un ejemplo... Sabes, cuando tú estabas hablando me pasaba esto, ATV es una pyme, igualmente, ¿no? Entonces yo decía, ¿y cómo en el caso nuestro de la venta de publicidad no tenemos un software? No tenemos una idea, no tenemos nada que esté relacionado. Mira lo que va pasando. Y creo que lo que me ocurría a medida que tú conversabas, le estaba pasando a otras personas, seguro. Yo no hubo que alguien que tiene una pyme dice, oye, de veras, pues si yo podía implementar algo acá. Y además me van a ayudar a buscar el financiamiento. Sí, colaboramos en esos procesos también. Y lo otro, mira, un ejemplo como para otro mundo de las pymes con las que trabajamos, que es el comercio local. Tenemos los minimarkes, botillería, negocios de abarrote, que hacen sus inventarios a mano. Anotan en un cuaderno todavía cuántos productos tienen de cada uno, el stock que les queda. En este tipo de negocios estamos generando la instalación de sistemas de inventarios digitales, que puedan implementar la pistolita con los códigos de barra, estilo supermercado. Qué buena. Existe un sistema digital que les permita tener a la vista cuántos productos quedan en bodega, cuánto tienen en vitrina, de manera mucho más digital. Y con eso también estamos haciendo alianzas con empresas nacionales e internacionales que proveen estos servicios para las pymes con precios diferenciados, atenciones especiales para las pymes que son de la red. ¿Tiene una pyme? Ya pues, metas, se mueve en el tema todavía. Porque aquí le tengo que hacer dos preguntas. Una, ¿cómo se acerca la pyme a ustedes? Nosotros tenemos una red de contacto. Bueno, hemos empezado a generar, a trabajar con bases de datos y con nuestros aliados estratégicos. Pero todo pyme que quiera contactarse con nosotros puede hacerlo a través de contacto arroba fpymelosrios.cl. Tenemos nuestra página web también, donde salen los teléfonos de contacto. Estamos ubicados en Valvídez. ¿Cuál es la página web? ¿Perdón? ¿Cuál es la página? ¿Cuál es la página web? Déjeme aquí, ayudemos, ayudemos a la gente. Marila, denme un segundito. Aquí tengo otro computador. La pantalla la voy a acercar un poquito. Aquí. Ya, denme un segundito. A ver, ayudemos. Triple, triple W, punto. Fpyme los ríos. ¿F? Pyme. ¿F de foca? Sí, fomento, fortalece. Ah, ya. Fpyme los ríos, ya. Punto CL. Punto CL. Ahí está la página. Vamos a ver. Vamos a hacer la pega completa aquí. Hágame trabajar nomás Marila, no se preocupe. Eso. Y ahora se ingresa a la página, tiene toda la información del programa, los servicios que se quiera, y además tenemos la información. ¿Sabe qué me pasa? Que este computador me cambia el Wi-Fi al que él quiere. Y cuando me hace eso, y yo estoy al aire aquí entrevistando, tengo que hacer un... Claro, estoy en una sola línea en nuestro sistema de transmisión, y me complica todo, pero me atraso un poquito, pero aquí viene. No tiene conexión a internet, me dice. ¿Qué le parece? Por favor. Bueno, a lo mejor podemos comentar el programa. Fpyme los ríos punto CL. Aquí ven, a ver si lo escribí bien. Sí, lo escribí bien. Vamos. No le puedo creer. Me va a creer usted que tengo un... Tenemos un internet simétrico de 900 megas, y me dice que no tiene internet, pero ahora tiene. Qué increíble. ¿Qué le venden a uno finalmente, Marila? ¿Qué le venden las empresas? En ese contexto, Luis Alberto, nosotros también podemos apoyar a las pymes, porque efectivamente hay temas de cobertura, alternativas comerciales en distintas comunas, y nosotros hacemos el acercamiento y también acompañamiento. Si hay un proveedor que no entregó el producto, el servicio como correspondía, nuestros profesionales se encargan de que eso se corrija cuando una pyme es usuaria nuestra. Así es, así es. Se supone que tengo 900 megas de bajada y 400 de subida. Imagínense. ¿Para qué? Para que nunca fallen las cosas, ¿no? Ya, aquí la tenemos entonces. Aquí tenemos... Estoy bien, ¿no? Expo Pymes digital. Ya, aquí entonces usted se puede... ¿La pongo toda pantalla? Ahí está, mire. Ahí está. Ya. Ahí está, Marila. ¿La alcanza a ver bien, cierto? En la barra superior tienes el correo de contacto y además están los símbolos de todas nuestras redes sociales. Allá arribita. Sí, Instagram, Twitter. Y luego tienes la barra con información que puedan para conocer la red. Quiénes somos, el equipo, cómo nos apoyamos y el correo, el formulario de contacto. Y luego tienes ahora, bueno, el centro es la expopime digital para que puedan inscribirse y participar de las distintas actividades que van a ver. Pero, por lo general, la página tiene siempre todo lo que tiene que ver con el programa. Mi segunda pregunta, ¿se acuerda que le dije que iba a tener dos? Sí. Ya, la segunda era justamente esto, porque que nos habláramos ya directamente del fin de semana, del 18 y 19, de la expo. Y justo estamos aquí, ¿no? Sí. Sí, mira, efectivamente, dentro del Fortalece Pymes los Ríos, evaluamos con Corpo, con Fomento de los Ríos, con Corpo Nacional y con Universidad San Sebastián. Quiero destacar el respaldo de la universidad porque este es un proyecto que se ejecuta en los Ríos, al alero de la Universidad San Sebastián y con la co-ejecución desde el sur. Evaluamos en la mesa público-privada con la cual trabajamos, donde hay gremios, municipios, están los servicios públicos, la academia, la posibilidad de realizar un hito dentro del programa. Todos los programas lo realizaron, podía haber sido una inauguración o algún hito de cierre. En el caso nuestro, propusimos poder organizar esta expo de manera intermedia, mitad de año, para que las pymes, que ya son parte del programa, no solo participen de un acto, sino que además tengan la posibilidad de tener espacios de formación, paneles de conversación, conocer más sobre la digitalización, la tecnología, la innovación, y además montar una feria donde puedan participar una serie de proveedores de soluciones tecnológicas y digitales que vienen de distintas partes del país. Yo quiero ir, me entusiasmó Marila, yo quiero ir. Sí, están cordialmente invitados, además inauguramos mañana a las 11 de la mañana y luego a las 2 y media de la tarde comenzamos con una serie de actividades, charlas, paneles. Mañana tenemos, por ejemplo, una charla orientada al mundo gastronómico, viene la empresa Fudo con un speaker, Fudo es una empresa que ofrece software en materia de gastronomía, es Argentina y tiene su cursal en Chile. Ellos trabajan con nosotros como proveedores y van a orientar al mundo gastronómico cómo digitalizar sus sistemas, por ejemplo. También tenemos un panel de conversación en la Expo mañana, femenino, poder de mujeres emprendedoras también, y vinculada al comento, nos va a acompañar la serie Mi Economía, nos va a acompañar la gerente de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo y una empresaria valdiviana, Nicole Dufey, para hablar sobre emprendimiento femenino y digitalización. Varias ahí... Nicolita, mira, va a estar Nicola, ahí la conozco, de niñita, chiquitita. Qué bueno, hoy día una gran profesional. Sí, qué bueno. Y se ha logrado mantener con su servicio, mejorando calidad, ella se maneja espectacular como empresaria, además, y ha logrado mantenerse todos estos años muy bien posicionada, así que también nos va a acompañar en el panel Nicol. Y tenemos una charla con Fracaso Lab, vamos a hablar de la digitalización, adaptación digital, y sin miedo al fracaso, como es su lema. Así que está abierta para todas las pymes de la región, emprendedores, indistintamente, el tipo de empresa que tengan, ya que los paneles tienen alternativas para todos los gustos, pueden inscribirse a través de la página, el landing page. El día viernes vamos a tener además un conversatorio bien interesante sobre innovación empresarial, y aquí quiero destacar la participación del gerente nacional de redes y territorios de Corpo, Claudio Valenzuela, él es el gerente nacional que está coordinando y que está a cargo de toda la red Fortalece PYME de Chile, así que nos va a acompañar junto con el director ejecutivo de Fomento de los Ríos, Pablo Díaz, en este panel de conversación bien interesante. Excelente. Así que, que puedan participar, tanto de las charlas, los paneles, y además, los empresarios, emprendedores que quieran conocer soluciones que están disponibles en el mercado, podemos ir. La feria de la carta. Marila, el próximo año, aquí ponga el logo de ATV, ¿ya? Para que nosotros, ¿sabe qué pasa? Que estamos tan comprometidos con las PYME, hemos hecho de todo, hemos pasado publicidad gratuita en los peores momentos de la pandemia, recuerdo, a muchas PYME en nuestras redes sociales, hemos tenido entrevistados permanentes a los dirigentes de distintos rubros, ¿no? De PYME, tratando de apoyar. Entonces, estamos como bien comprometidos. Así que, el próximo año, ponga el logo de ATV aquí, nosotros la entrevistamos todas estas veces y a todos los que usted quiera para que estemos, seamos parte de los asociados que aparecen ahí, ¿ya? Sí, me parece perfecto. Oye, estaba mirando, mientras usted conversaba, Marila, acá iba conversando justamente de los conversatorios, de las charlas y son súper interesantes, aquí están los nombres. Entonces, aquí queda claro, si me quiero inscribir, me meto a FPYMELOSRIOS.CL FPYMELOSRIOS.CL y me inscribo ahí para la charla que me interese. Está interesante. Exactamente. Y bueno, como canal, nos vamos a dar una vueltecita también, pues. Sí, sí, están cordialmente invitados, como te digo, la inauguración es a las 11 mañanas y que desde ahí vamos a estar funcionando hasta el viernes a las 19 horas en la Carpa de la Ciencia y también destacar el compromiso que existe desde las comunas, Alberto, tenemos asociados, como tú viste, siete municipios de manera formal dentro del directorio, Río Bueno, La Unión, está Panipulli, está Valdivia, obviamente, todas las pymes están participando, Mariquina ya está organizado, vienen alrededor de 20 pymes específicamente a participar de los talleres, la coordinación con los municipios ha sido espectacular, así que esperamos que esta expo sea de beneficio para nuestro público objetivo. Marila, ¿qué quiere que le diga? Ahí voy a, dejé todo el rato la ficha para que la gente no se olvide, que lo vea que está allí. Por esta información relevante, sin duda alguna, para nuestra región, yo le quiero dar las gracias y están abiertas las puertas, por supuesto, para lo que venga en apoyo a las pymes, ¿no? Que es un trabajo tan interesante que están haciendo ustedes y muy bien apoyados y trabajando muy en conjunto con la Universidad de San Sebastián. Así es que muchísimas gracias, apreciamos su tiempo y esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, a TV, por el espacio, por apoyarnos en este proceso de difusión y voy a dejar un dato también para que todas las pymes o emprendedores y emprendedoras que no son parte de la red quieran participar o quieran sumarse. Mañana, durante los dos días, el FPYME va a tener un stand de atención dentro de la expo para poder ingresar nuevos usuarios al programa, así que también pueden aprovechar la instancia para inscribirse y recibir apoyo profesional desde el equipo de FPYME Los Bellos.